Miren mis lindas amiguitas, miren, miren, Paty, no quiere dejar ir a su esposo, lo amarró, a ver quién, a ver quién gana, a ver quién gana, ok, venimos a caminar, andamos caminando acá en el, no lo muevo, no, no lo mueve, está más fuerte que usted, él está más fuerte, ay, 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 miren aquí mucha gente, voy por el camino las bicicletas grabándolos, mande, a ver, a ver, a ver, ahora vamos a ver quién está más fuerte, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿sabe que ese es buen ejercicio? Ese es buen ejercicio. A ver, a ver, a ver, ay, 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 mande, a ver, ahí viene el de los patines, déjeme moverme para, para, yo los voy grabando acá. Es que miren, tómele al perro, miren cómo lo llevan al perro, y miren, Paty y su esposo, qué bueno. A ver, ahora, ya se cansó Paty, a ver, a ver, a ver, camina. Paty está fuerte, eh. Otra vez. Otra vez. A ver. Otra vez. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Oh, my God. Ven acá, perrito. Mira, por mí. Oh, sí, sí. Eh, 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 eh. ¿A poco es Ramón este? ¿Saben que esta planta, este árbol dicen que se come? Sí, el frutito Y también las hojas Estas se las dan al ganado Oh, de veras, me estaba diciendo una señora que se hacen jugos licuados para hacer un agua fresca de Ramón ¿Pero estás seguro que es Ramón? ¿Y si nos envenenamos? No A ver, llévese Buenas noches Vamos a llevar Vamos a llevar de las más tiernitas para hacer un licuado porque me han contado maravillas de este árbol Ramón que yo no lo conocía y pues la mera verdad, pues tenemos que probar de todo Hay que buscar información ¿Saben que si he estado buscando información sobre los beneficios? Pues ya se me olvidó, voy a tener que leer otra vez porque es bueno Dice que comen y les dan a las vacas, ¿verdad? Ese es el borraje que le dan Oh, sí Sí Y que también la gente cuando no tenía comida Se comían los jugos y los roquitos Ah, fíjese que interesante Ya que no estás, volvamos a venir Bueno ¿Mande? Ya, ya A ver, venga, Pati, lléveselas Siga jalando Sígalele jalando ¿O ya se cansaron? Ya Bueno, pero miren bien que le puso ahí sus ligas para Ahí van corriendo Ya tenemos como dos horas caminando aquí Corriendo A ver, a ver quién gana Voy a alcanzarlo Si no me van a dejar Me van a dejar Van, corre, corre Bueno, vamos a ver Allá hay un columpio Hay varios columpios Ah, es que saben que aquí viene mucha gente Hacer ejercicios Y de diferente Vi que bailan zumba Vi que levantan pesas Bueno Corren En patines Y Y como Pati Y su esposito, mire Con las ligas jalándose Y yo también camine, camine Bueno, mis amiguitas Les comparto este video para que vean Que es lo que andamos haciendo Ahorita ya van a hacer las Las Que serán las 10 de la noche ¿Qué hora son? Déjenme ver ¿Qué hora son? Porque Aquí parece que no duermen ¿Qué hora son, Pati? ¿Qué hora son? 15 a las 8 Ah, es temprano Es temprano todavía Por eso hay tanta gente Caminando aquí En la ciclopista Aquí está Cerquita de la casa de Pati Aquí en En Mérida Yucatán Uy Qué bonito, mire Muchos jóvenes Corrieron ¿11 kilómetros? Uy, está muy bien Pues ya sudamos Ya nos cansamos Y ya nos vamos a ir a bañar Con agua fría Ok, bueno Mis amiguitas Pues este es el video Que les comparto hoy Si les gustan mis videos No se les olvide Seguirme Suscríbanse Denle like Compártelo con sus amigos Si no me permite Compartiendo videos Hablando de diferentes temas Recuerden lo que les digo Nuestra salud depende De cómo tratamos a nuestro cuerpo Hasta el próximo video ¡Oh!